estamos en otro video gente como a todos les gusta con esto les damos la misca despedida si esta ya es la despedida y allí van a participar las cuatro muchachas allí van a saber un poquito de ellas que les gusta el color, su comida favorita de todo un poquito allí verdad entonces creo que quien se presentara primero mi nombre es Natal tengo 13 años me gustan las uvas mi color favorito es el morado mi comida favorita las pupuses mi nombre es Alisson mi color favorito es el rosado tengo 13 años y pues mi comida favorita pues son las uvas mi nombre es Nelly me gusta el color rosado me gustan las pupusas mi fruta favorita es la fresa y vengo de El Salvador mi nombre es Priscila a mi me gusta el color morado y mi fruta favorita es la uva y pues yo vengo de El Salvador y miren que lindura ya me hicieron reír a mi eso está bello lo que dijo miren bueno entonces ¿modelando? algo más que quieran decir algunas no dijeron los años yo tengo 14 años verdad y así toda una belleza salvadoreña miren hoy vamos a hacer la imitación Nelly Modela les enseña y las tres que imiten a Nelly está bien va vaya vamos es como un que le va a enseñar a Nelly le va a enseñar a Nelly lo mismo van a venir haciendo ustedes como imitando a Nelly lo que ella haga lo que la misma Nelly haga lo mismo van a hacer ustedes solo de caminar o de volar pueden sacar toda la belleza que tienen allí todos sus pasos todos los pasos y todo ajá vamos yo pensé que lo iban a hacer como todas juntas al lado de ella no una primero una primero ah digo yo se fijaron lo que hizo Nelly puede volverles a enseñar Nelly para que se fijen bien ajá enseñenles otra vez vayan miren muchachos miren toda una experta experta en la materia de modelaje como la maestra directora de modelaje vayan miren no si es que para modelos están buenas las cuatro con la maestra de modelaje suave con la maestra Vaya, no, pues si Ligero aprenden, ¿verdad? Lo que con todo están, ¿verdad? Ah, pues sí Allí hacemos estos videos así, ¿verdad? Porque hay suscriptores que sí Bueno, en el canal de nosotros Sí nos piden allí videos de modelaje, ¿verdad? Y ya que se habían juntado las cuatro Pues aprovechamos ahí De hacer el video Nos vamos a ir acercando un poco más ¿Verdad? Así que aquí casi Casi despedimos el video, ¿verdad? Y la serie, ¿sí, verdad? Sí, sí Entonces aquí tienen que aprovechar Para despedirse de los suscriptores De antemano le agradecemos Al canal de Nelly Por la gran invitación Pues Por la comida que nos dieron Estaba muy riquísima, ¿verdad? No, pues también ahí Dándole gracias a ustedes Que aceptaron la invitación Y que vinieron hasta acá Para hacer este convivio Que estuvo muy bonito Lo pasamos súper bien Y no, pues Quedamos agradecidos con ustedes ¿Verdad? Por haber venido Yo tengo una pregunta ahí Para las tres muchachas ¿Se quieren ir o no se quieren ir? Bueno, yo Me quiero quedar aquí Y no conmigo Sí, que ella quiere dormir conmigo Sí, que yo creo que ella no se quiere ir Fíjese Se detendió y le eché de ver ¿Y eso por qué? No sé, pero me gusta ese lugar ¿Y las demás qué dicen? ¿Qué les ha parecido? Pues es muy bonito A mí me parece muy bonito Habría que vivir aquí con ustedes Salir a uno de un lugar Descubrir nuevas cosas Aquí, en un lugar Esto fue muy bonito Pero una parte de hoy Quiero ir Y por otra Por otra sí Porque las mamás Las están haciendo Ah, pues sí Afligidas ¿Dónde están las mamás? Va a ser noche Y no llegan No, muchachas Que miren Ahí dale la explicación ¿Verdad? Pensamos que esto iba a ser Un dos por tres ¿Verdad? Pero ni hemos sentido el tiempo Miren, muchachas Y yo creo que Ni se quieren ir De verdad Ellos quieren seguir Con nosotros aquí Casi van a ser Las seis de la tarde Y entramos a A las diez Que va a ser A las diez de la mañana Grabaciones Casi son las seis Ningún convivio Nos había dilatado Nosotros así Tanto tiempo Manuela Que yo siento Que hemos pasado Un día bonito Con la comida Muy rica No Con nadie Habíamos pasado así En un convivio Sí, respeto Para la mamá de Nelly Que cocina bien rico De verdad Que ya me puedo casar ¿Qué dicen ustedes de eso? Me invito a la boda Jajaja Sí, estaba bien rica La comida Nosotros habíamos Convivido Con otros canales Pero digamos Que empezamos Desde las nueve Ya a la una Ya estábamos fuera Ya Como la toce La tarde o las dos De la tarde O dos de la tarde Mínimo Y ya con ustedes Vinieron ya Como las diez Y miren qué razones Todavía estamos aquí Verdad Ojalá Como dijo Una persona Para que no sea La primera Ni la última Porque también Esto se toma tiempo Y no Pues yo estoy Muy agradecida Con ustedes Porque se tomaron Este tiempo Para venir a grabar Con nosotros Y lo que más cuesta Este Va en los cambios De vestuario No crean que Olo Sí Es lo que más cuesta Nosotros Nosotros Tenemos exclusivamente Un vestuario De vestir En el aire libre Que todos Vengan a ver Las ediciones Nos ayudan Aquí solo una Se ponía atrás De la otra Para taparla Cuando se vestía Gracias a Dios Que hemos terminado El día Y pues yo Agradecerles A mí En el que De afectar Nuestra vida En la Que me trajo Esta palabra Invitación Y pues Es que No sé Pero está bien rica La comida Está bien rica Está bien rica Pero para el desayuno Nos pareció rico Sí Verdad No sé Por ahí Dijo una Que la comida Favorita Era el frijolito Con queso Verdad No sé Es lo que comemos Los salvadoreños Verdad No pues Allí Verdad Para el desayuno Les dimos Un frijolito Con queso Y ya Para almuerzo Allí van a ver Entonces Sí Gracias Por habernos invitado Y gracias A todos Los suscriptores Y no se pierdan En votar Y suscribirse Por favor No se vayan Sin suscribirse Y vayan a apoyar A ella No sean malos El link Va a aparecer ahí Tóquelo Tóquelo Y que lleguen A los miles A los millones A los que La vayan a apoyar A ella Gracias Así que Esperamos que este Este convivo Haya traído Muchos resultados buenos Y que Dios Nos bendiga siempre Así que Nos vamos Bendiciones Y regresamos Hasta una próxima ¡Gracias!